Quiere mostrar que no es el asesino, que no es el terrorista radical que lo pinta la prensa. Ecnocaceristas arribaron a Cusco y anunciaron la llegada de su líder, Antauro Humala, personaje político cuestionado, el cual el mes de agosto fue liberado y vendría llevando a cabo un recorrido por todo el país. Asimismo, se quiere encontrar con las bases sociales de nuestro Cusco, con la FDTC, con la CGTP y con las diferentes bases universitarias también, con los centros de abasto, con los comerciantes. Quiere mostrar que no es el asesino, que no es el terrorista radical que lo pinta la prensa. Si hay propuestas firmes, fuertes, acordes y coherentes a la realidad de corrupción y de delincuencia y de inestabilidad que está viviendo nuestra patria, pero no somos lo que a lo largo de estos años se nos ha tildado. El partido etnocacerista está compuesto actualmente por muchos profesionales de todas las áreas de las ciencias del derecho y estamos seguros de que vamos a constituir un aparato político para construir una opción real y verdadera para nuestro país. Ahora, ¿como grupo político van a mostrar algún apoyo a los candidatos regionales y municipales en estas conviendas electorales? Señor periodista, creo que en estos momentos yo no estoy autorizado para decir que vamos a mostrar algún apoyo a algún candidato regional o al sillón provincial, pero sí tenemos militantes que por supuesto al no tener un partido, una herramienta política inscrita legalmente están yendo en diferentes organizaciones políticas, están tanto en Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos, en el Frente Esperanza. No voy a decir los nombres porque todavía no me corresponde, en su momento seguramente el mayor Antauro sabrá reunir a esa militancia, a esos simpatizantes y sabrá darle su respaldo, y no solamente en el Cusco, sino a lo largo y ancho del país está habiendo pues la participación de los militantes etnocaceristas porque hemos entendido a lo largo de estos años y entendemos que la única vía es la vía democrática. Señalaron de que buscarían dar a conocer sus ideales donde plantearían la conformación de un nuevo partido político el cual sería liderado por Antauro Humala. Nosotros los expresos políticos y la mayoría de los reservistas etnocaceristas estamos agrupados en el partido Antauro porque es la iniciativa más sincera, más formal y más seria que se ha dado a lo largo de estos 17 años. Hemos participado en acuerdos con diferentes agrupaciones políticas, han sido con Unión por el Perú, como ustedes saben, en el 2021 hemos tenido un movimiento regional del 2018, hemos participado con Avanza País y con otras organizaciones políticas, pero no eran nuestras organizaciones políticas de alcance nacional. A excepción del movimiento regional. Pero ahora el mayor Antauro todavía quiere tomarse un descanso como todo ser humano, después de largos 17 años se va a tomar un descanso y luego de hacerse una evaluación, sea aquí en Lima, en el hospital militar o sea en Bolivia, porque también ha recibido una invitación de Bolivia para que él pueda ser evaluado en su salud, luego de ello va a venir y seguramente frente a todas las cámaras y esperamos, señores periodistas con su presencia, también él va a manifestar realmente cuál va a ser la herramienta política. Sin embargo, el partido Antauro ya tiene los comités constituidos en las regiones a nivel nacional, ya está juntando las fichas de afiliación que se requieren en el 0,1% de la población electoralmente hábil y estamos nosotros listos para construir la herramienta política. Sobre la contienda electoral regional y municipal manifestaron que entre los candidatos de diversos partidos políticos existirían miembros afines a Antauro Humala según refieren. ¿Hay etnocaceristas que están participando en las elecciones regionales? Efectivamente, hay etnocaceristas que están participando en las elecciones regionales y municipales. ¿En diferentes partidos? En diferentes partidos y en diferentes regiones también. ¿Rechazan de qué alianzas políticas? Nosotros no podemos decir que tenemos una alianza política porque nuestra organización política todavía no está inscrita. A lo sumo podríamos tener un acuerdo, sin embargo, los acuerdos también se hacen con una organización política, pero reitero, nuestros militantes y simpatizantes están yendo en diferentes organizaciones políticas. Nos está parajando bastantes nombres. Ya se ha llegado a concretar. ¿Con qué nombres va a ser escrito el partido del... Mire, lo cierto es que el día de ayer hemos tenido un grato encuentro con el mayor Antauro Humala después de largos 17 años y tantos meses que se ha encontrado con su ejército, se ha encontrado con su tropa, se ha encontrado con los veteranos del Andahuaylazo que hemos participado de las diferentes regiones del Perú. Les quiero comentar y quiero poner en conocimiento a toda la sociedad cusqueña que no solamente han participado gente de Lima, ha participado gente desde Tajna hasta Tumbes, desde Lima hasta Iquitos, Tarapoto, con patriotas que realmente han sentido ese amor patriótico tahuantinsuyano peruano y han sentido la necesidad de manifestarse a través de esta rebelión. ¿Y ahora cuál va a ser el nombre de la organización política? El nombre de la organización política, el mayor Antauro está dándole el respaldo a lo que es el partido Antauro. ¿Por qué? Porque tiene primero su nombre. Sin embargo, eso también él lo tiene que manifestar. De él tiene que salir su palabra el partido con el que vamos a construir. Sin embargo, no...